ok este es el vídeo número 482 del curso de proyectos de software vale incluimos una variable en el vídeo anterior incluimos una variable que nos permite determinar si un usuario es propietario esa variable viaja en el renderizado del template es incluida ahí mismo entonces ahí está esa variable nos vamos a usuario a usuario punto html listo entonces podemos leer esa variable aquí prácticamente reutilizamos este fragmento de código así es propietario y aquí leemos esa variable es propietario este esquema es un esquema de inyección de contenido que provee jing ya tu el sistema de plantillas que es parte de flag básicamente extrae el contenido de la variable que estamos pasando aquí claro que el nombre es es propietario así y se guarda en esta constante ok entonces nosotros tenemos en la interfaz por ejemplo si el usuario actual es propietario se deshabilita este botón entonces a ver es propietario creo que necesitamos hacer algo diferente cuando se renderiza el conjunto de usuarios es decir aquí van todos los usuarios en entidades y en entidades cuando tenemos todos los usuarios desde esta expresión básicamente estamos leyendo estos campos los que están directamente aquí en la tabla documento password nombres apellidos etc 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 vale entonces si necesitaríamos leer los roles que tiene ese usuario necesitamos esa información entonces miremos a ver si es posible incluirla en un en una columna oculta vale entonces a ver nos vamos hasta la parte superior en donde están definidas las columnas puede ser aquí te ven aquí así estos son los roles creo que aquí hay un problema roles entonces vale aquí está iterando por todos los roles y pregunta si ese rol está está presente los blacks rol nombre ok 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 entonces no sí sí porque básicamente aquí necesitamos leer el rol que tiene ese usuario o sencillamente leer agregar un valor que indique si si es propietario bueno voy a recapitular lo que tenemos aquí este botón se aparece o desaparece o desaparece o desaparece según el rol por ejemplo si es propietario e e e y si es administrador o sea actualmente estamos en en el sistema con el usuario con la usuaria laura laura gómez e e ella es administradora ella no debería de deshabilitar a este usuario que es propietario ella ella no podría hacer eso entonces eh ok o sea que si fuera propietario si lo podría hacer entonces a ver como podría hacer esta parte leemos el rol de la persona y preguntamos si entre los roles que trae el propio el usuario actual estamos iterando por cada uno de estos el actual eh si su rol es propietario y el rol del usuario que ha iniciado sesión es distinto entonces no puede digamos modificar el estado de ese usuario en este caso de Pepe Pérez bueno entonces que hacemos aquí como podríamos obtener esa información podríamos incluir una columna oculta que tenga esa información entonces eh a ver hagamos lo siguiente miremos el contenido for e in entidades que se imprima e eh y listo entonces control r de cada usuario aparece el documento eh los nombres y los apellidos entonces es propietario aquí se imprime esta información le podemos adjuntar los roles le podemos adjuntar los roles escribamos aquí rol r.nombre for r indis punto perdón aquí es ser punto roles y lo adjuntamos este paréntesis viene allá adelante ok coma escribamos aquí roles e incluimos el contenido de la variable roles de esta variable local este esta variable roles es una variable instancia otra vez por ejemplo aquí pepe es propietario laura administrador bolívar es operario patricia es propietario pero este usuario es de de otro parqueadero patricia es propietaria del del otro parqueadero que hemos predefinido en la base de datos entonces ahí van esos roles puedo acceder a los roles como tal entonces aquí en rutas en o sea tendría acceso a una llave que se llama roles por lo tanto aquí podríamos hacer lo siguiente a ver entonces a ver dejamos ee en caso de que sea propietario propietario sería aquí e ok si e propietario está dentro de los roles que tiene ese propietario claro claro está que roles es un es una lista de objetos roles entonces for r roles r punto nombre puede ser así en caso contrario else dejamos no y esa columna la ocultamos target esto se puede dejar de la siguiente manera 5 y 6 quedan ocultas a ver cómo se reenteriza de esta tabla hay un problema hay un problema for este condicional no funciona así a ver r for voy a tomar este código me voy a ir hasta chat gpt aquí tengo tengo este error a la hora de usar jinjatu en una plantilla html ahí pegamos este es el fragmento de código que genera ese error regresamos al código fuente qué pasó ahí está enviamos este prompt y esperamos la respuesta dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima